los políticos son deshonestos o estúpidos uno de dos o incluso ambos yo no quiero que confíen en mí sólo vayan con ellos y pregunten cómo detendrías la guerra no lo sé cómo producir alimentos para que todos coman no lo sé cómo detener el crimen no lo sé cómo evitar accidentes de tránsito no lo sé y qué demonios haces en washington no saben nada ustedes no crean lo que digo hagan estas preguntas yo lo he hecho y nunca he tenido respuestas yo les daré respuestas y si no las entienden díganmelo